La realidad es mera pinche con chilecha, al fin ya pude, sí, ya pude olvidarte Un tema de cero jóvenes, ya pude olvidarte Mister Bato TV, Mister Bato TV ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! Escúchenme, Primo San Miguel, el Boris, el El Sol, la banda, para mi canal Martinsillo, el Martín, los bailamos poderos serén, cachando su amor, Leticia, la banda, también para San Antonio Abad, para el Pichuco, el Baby, el Malboro, toda la pinche de Ignacia Rosas, Ivancito Chetla Y su amor Goni allá en casita, ya ves como yo sí te respeto, hijo de tu pinche madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabroso! ¡Escúchale! La sombra La sombra Al fin pude olvidarte Hija de la... No seas llevado, Iván El señor ni te conoce, y ya le estás arrimando tu narizota ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cachorro sabor Leticia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mi amiga Gaby García Ya la convencimos, ya la convencimos ¡Sí señor! Y su chica ¡Yap! 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 ¡Va! ¡Yap! ¡Yap! ¡Campí ¡Escúchale! Acabrón, corazón, me había amado ¡Vámonos! Para Jotero la Bisa, chupó en el bol Para la banda De la Sombra Papi Para el puto del Ibar ¡Sombres! ¡Ya no chupen! ¡Sombres! ¡Dala Ignacia Rosas! ¡El Malboro! ¡El Pituco, amigo Padre, baby! ¡Tala Banda Sombra! ¡Ya pude olvidarte! ¡El Buen Sol! ¡Esta noche, mis ensuegros TV! ¡Qué cosa que me dijeron, eh! ¡Escúchen! ¡Ya pude olvidarte! ¡Tala Banda Crescent! ¡La Ignacia Mora! ¡Allá en el barrio fino! ¡Tambores, amores, amores! ¡Chulo, los amores! ¡Ya pude olvidarte! ¡Inice! ¡Dos o tres chamangos, tres infieles! ¡Ya nos reportamos! ¡Otra vez por la Chalimanía! ¡Y nada más! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡Bonito paso, Lalo! ¡El niño, güero, Coco! ¡Oye, siempre tres infieles, Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡La Chalimanía! ¡Otra vez! ¡Papí, papi! ¡Papí, papi! ¡Papí, papi! ¡Se poncieron la sombra, papi! ¡El Cuchicuchi! ¡No se te vayan a deshacerme! ¡Y el Sáenz! ¡El Chalimanía! ¡El Chalimanía! ¡A seguirnos!